Eh, quita las manos de mis cosas. ¡Hola, Lenny! Estoy... ¿Te crees muy listo? Volar en un querer a mi garantía contra los Souls of Raskarok. Esto también servirá. Unos indeseables no pueden conseguir mi disco duro. ¿Esa es Lenny? Ha preparado el sitio para volarlo. ¿Qué? ¿Qué tenemos? Dos no, tres. Parece que... ¡Mierda! Quizá cuatro. No están conectados. Pues no creo que importe el orden. ¿Cuántos nodos? Pues busca otra salida. ¡Chicos, chicos! Necesito concentración. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Falta un minuto! ¡Dios cabronazo! ¡Rosquilla rellena de mierda! ¡Fíjate!